Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Como sabéis, este juego para dispositivos móviles basado en el mundo de Harry Potter que ocurre antes, previamente, a la historia original de Harry Potter. Vamos a seguir con el capítulo 2, ya sabéis que subí el primer capítulo, lo tenéis aquí en una tarjetita con la lista de reproducción de todos los capítulos para que lo vayáis siguiendo. Y hoy chicos, nos pone aquí, capítulo 2, bienvenido a Hogwarts, en la cima de una montaña con sus torres, torretas y grandes ventanas, te espera el misterioso y espléndido castillo de Hogwarts. Vamos a darle a empezar y vamos para Hogwarts, a ver qué tal. Vale. ¿Qué es esto que está cargando, supongo? Algo está cargando, una cinemática, evidentemente, vale. A ver qué tal. Un segundito, que creo que el sonido nos está escuchando. Ahora, 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 ahora se escucha el sonido, perdón. Vale. Piso interior, oeste. Dirígete al gran comedor. La ceremonia de selección está a punto de comenzar, todos los estudiantes nuevos deben dirigirse al gran comedor. Vale, vamos al gran comedor. Ir al gran comedor. Está aquí. Vale. Vamos a darle. Ya sabéis que la jugabilidad en este juego es un poquito limitada. Lo más interesante del juego se supone que es la historia. Vamos a ir viendo cómo evoluciona todo. Además, tenemos una jugabilidad que podemos escoger ciertas respuestas en algunos casos. Bueno, está bien. Está interesante en el momento. Vale. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Bienvenidos a jugar. Antes de comenzar el banquete de bienvenida, los nuevos alumnos deberán ser elegidos para sus casas. De nuevo, la selección es muy importante. Mientras estén en jugar, su casa será como su familia. Las cuatro casas son Gryffindors, los valientes y caballerosos. Hufflepuff, amables y diligentes. Ravenclaw, ingeniosos y sabios. Y Slytherin, astutos y ambiciosos. Cada casa tiene su propia noble historia y ha producido brujas y magos notables. Espero que sean una buena adicción para sus casas. Vale, a ver, por ahora, Corominas, Paul, que ese soy yo. Hola, señor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Ponte cómodo, Paul. Muy bien. Muy interesante, no había encontrado a alguien así en mucho tiempo, nos dice el sombrero seleccionador. ¿En qué casa esperas quedar? Vale, ahora podemos escoger casa. Vale, y sinceramente yo no tengo muchas dudas. Vale, interesados, inteligentes e ingeniosos, dedicados y leales, y astutos y ambiciosos. Sinceramente, chicos, en este caso yo tengo mucho... Sé que es muy poco original, pero me gusta mucho Gryffindor. Así que voy a escoger Gryffindor, ¿vale? Lo siento si no es original, ¿vale? Pero voy a darle a Gryffindor. ¿Es Gryffindor tu casa deseada? Sí, lo es. Por supuesto, ahora lo veo. El mejor Gryffindor, sí, aquí sí. Muy bien. Vamos, soy de Gryffindor. Un Gryffindor, no puedo creer que de verdad estoy en Hogwarts. Mejor me siento, el director está por hablar. Vale, sí. A ver. Profesor Gryffindor, bienvenidos, bienvenidos a otro año en Hogwarts. Hemos presenciado la desaparición de un gran mal en estos últimos años. El niño que sobrevivió, Harry Potter, está a salvo. En algunos años, Harry tendrá la edad suficiente para asistir a Hogwarts. Por ahora, es tu turno. Recuerden que mientras estén en Hogwarts, sus triunfos les harán ganar puntos, pero si rompen las reglas, los perderán. Al final de cada año, la casa con más puntos ganará la Copa de las Casas, uno de los mayores honores de Hogwarts. Espero que todos trabajen para el beneficio de sus casas. ¡Mira qué mirada! ¡Mira qué cara el profesor Dumbledore! En plan... No sé si reírme o meteros un guantazo. El banquete ha terminado. Alumnos de Gryffindor, diríjense a la sala común. ¿Vale? Ambos somos parte de Gryffindor. Me muero por ver nuestra sala común. ¡Vamos! ¿Vale? Pues vamos a la sala común de Gryffindor. A ver qué nos encontramos. Torres del Oeste. Sala común de Gryffindor. Como veis, os recuerdo que el movimiento es un poquito así. Podemos sencillamente desplazarnos. Oficina de Flick. Mira este señor aquí. Muy bien. Vale, pues... Sala común de Gryffindor. Tenemos que ir ahí. Pues vamos para allá. Vamos para allá. A ver. A ver qué nos encontramos. Sala común de Gryffindor. ¡Qué guapa es la sala común de Gryffindor, por cierto! Vale. Vamos a hablar aquí con nuestro... Coleguilla. Es maravilloso volver a verte, Paul. Me alegra que estemos juntos en Gryffindor. ¿Te interesaría escuchar la historia detallada de nuestra casa, incluyendo una biografía general de su fundador? Por ahora, asimilemos todo esto. En plan... ¡Eye, déjame! Déjame en paz. No me toques la nariz. Es increíble, ¿verdad? Incluso mejor de lo que imaginé. Es asombroso. Ya quiero conocer a nuestros compañeros de Gryffindor. No puedo... Muchachos de tercer año. No puedo creer que te aceptaran luego de que el loco de tu hermano fuera expulsado y arruinara la reputación de Gryffindor. Yo no elegí pertenecer a Gryffindor. Nosotros no te elegimos, créeme. Lo lamento, Paul. Quisiera hacer algo, pero me pediste que no hablaras sobre ello en el Callejón Diagón. ¿Cómo os acordáis? Vale, las acciones que tomamos tienen consecuencia después. En este caso, a este señor de aquí, a Rowan, le dijimos que si nos hablaban de nuestro hermano, que nuestro hermano había sido un chico complicado, podríamos decirlo, pues le dijimos que no dijera nada. Podríamos escoger eso o que nos iría al rollo. Ya hemos visto que esas acciones que hemos escogido previamente, pues tienen... O sea, afectan, digamos, al futuro. Gracias, Rowan. Espero que al ignorarlos, dejen de molestarme con el tema de mi hermano. ¿Ya revisaste tu horario? Sí, puedes hacerlo. Herbología con la profesora Sprout. Transformaciones con la profesora McGonagall. Ok. ¿Qué es lo que más te entusiasma, Paul? Clase de encantamientos, clase de pociones, encontrar a mi hermano. La clase de encantamientos, a lo mejor. Me entusiasma tomar encantamientos. Ya quiero aprender los hechizos más geniales con el jefe de Ravenclaw, el profesor Flitchfue. Vale. Por suerte, tenemos la clase de encantamientos con el profesor Flitchfue mañana temprano. Hasta entonces, Paul. Hasta entonces. Visita a la sala común. Ok. Vale. Vamos a darle aquí. Misiones de la historia completadas. Terminan las lecciones para empezar el siguiente nivel. Vale. Comeraste todas las misiones de la historia del capítulo 2. Ah, vale. Ahora las tenemos completadas. No, no. Tenemos que hacer esto. Ah, vale, vale, vale. Es momento de tener tu primera lección en este capítulo. Vale. Vale, vale. O sea, que tenemos que completar efectivamente las misiones, obviamente. Vale. Salón de encantamientos. Ahí estamos. Vale. Salón de encantamientos, chicos. A ver qué tal. A ver qué tal. Vale. Está guapo, eh. Gráficamente, visualmente, está muy chulo. La verdad. Vamos a ir para allá. Gusto en conocerlo, profesor. Flitwick. Estoy ansioso por la clase de encantamientos. Tú eres colomina. Sí, eres como tu hermano. Entonces, te irá muy bien. Él era uno de los... De mis estudiantes más talentosos. Aunque también uno de los más problemáticos. ¿Vas a seguir las reglas? Seguiré las reglas. Soy un rebelde. No lo he decidido. ¿En serio le puedes decir al profesor? Soy un rebelde, profesor. Soy la regla. Soy un rebelde. Oh, no lo he decidido. Yo... Voy a decir... Vamos a jugar duro. Hemos venido aquí a jugar duro. No, pues voy a decir. Soy un rebelde. No quiero problemas, pero haré lo necesario para encontrar a mi hermano. Muy bien, colomina. Toma asiento. La clase... Bienvenidos a su primera clase de encantamientos. Soy un sustituto del profesor. Presten mucha atención a las instrucciones y practiquen muchos hechizos que aprendan. Hoy aprenderemos un hechizo muy importante conocido como encantamiento de iluminación. El encantamiento es sutil en lugares oscuros, como al buscar los peligros ocultos de una sala de penumbras. O un pergamino abajo del sofá. ¡Lumos! ¡Hop! Vale, muy bien. Salón de encantamientos. Aprende lumos. Obtén recompensas ganando estrellas de clase. Estrellas... Para ahora recompensas 5 gemas. En esta clase completarás acciones para ganar estrellas. Ganar las estrellas para aprender lumos. Vale. Empezar una hora. Exponer sobre lumos. No entiendo muy bien... ¿Cómo va todo esto? ¿Qué tal? Tal vez te preguntes cómo. Te lo explicaré. Escucha con atención. Completar acciones para llenar tu medidor de estrellas. Vale. ¿Dónde tengo el medidor de estrellas? Aquí arriba. Vale. Ok. Y... Y... ¿Qué tengo que...? ¿Esto? ¡Ah! Esto. Vale, vale, vale. Sencillamente... O sea, sencillamente completar acciones que nosotros no tenemos ni que... No tenemos que hacer nada, ¿no? Estudiar movimientos. Sencillamente... Vale. Estamos estudiando. Además, nuestra experiencia. Resistencia. Vale. Tenemos una estrellita. Vale. Ganas una estrella por haber completado la primera actividad. Ahora elige tu recompensa. Cien de oro. Un diamante y esto. Sinceramente, es que no sé qué necesito. Voy a pillarme un diam... No sé. Oro. Voy a pillarme oro. No sé, chicos. No sé qué... Tengo una pregunta para ti. Veamos si puedes responderla. Responder preguntas. ¿Qué es lo que crea el encantamiento lúdico? Lumos. Luz. Empanadas de calabaza. Agua. ¿Qué es lo que crea el encantamiento lúdico? ¿Qué es lo que crea el encantamiento lúdico? ¿Luz? ¿Empanadas de calabaza? ¿Agua? ¿Luz? Ah, vale, vale. ¿Qué es lo que crea? ¿Crea luz? ¿Crea luz? ¿No? ¿No se ha dicho que luz? Pues claro que sí. Pensaba que era... ¿Cómo se creaba? Yo qué sé. Yo no soy mago. Tú sabrás. Vale, vale. Claro que crea luz. Pero si estamos hablando de esto, señor. A ver. ¡Eh! Me he salto la cinemática. Ah, perdón. Eh... Profesor... Inténtalo. Recuerda. ¡Lumos! Vale. Vale. Tratar de lanzar el hechizo. Tratar de lanzar el hechizo. Tratar de lanzar el hechizo. Vale. Debo tener cuidado. Lo puedo... Sacar un ojo a alguien. Vale. Vamos a darle aquí. Concentrarse. Concentrarse. La ojo de las me parece un poquito... Un poquito forzada el hecho de hacer las acciones de esta manera. Pero bueno. No me pasa nada. Escuchar. Escuchar, escuchar. Ahora voy a resaltar la cámara. Y ahora ya tenemos las dos estrellitas. Elige tu recompensa. Voy a elegir oro, pero no tengo nada claro, ¿eh? O sea, no sé qué estoy haciendo. Es hora de lanzar el encantamiento. Vale. Lanzar humos. Vale. Y ahora sí, seguimos. ¿Veis esto de la jugabilidad así? Sí que me parece mejor. Excelente. Vale. Es... Es... La jugabilidad, como os digo, es demasiado sencilla, en mi opinión. Hemos conseguido lanzar un humos por eso. Recompensa. Cinco gemas. Ok. Recolectar. Excelente. Bien hecho, ahora miras. Es la mejor ejecución de la jugabilidad que he visto en el alumno del primer año. 10 puntos para Gryffindor. ¡Wow! 10 puntos para Gryffindor. ¡Sí, señor! Sigue pociones. Creo que... Vale. Vale. ¿Qué nos dicen aquí? Encantamientos. Vale. He prendido uno de siete. Aquí tenemos los encantamientos. ¿Ok? Más cinco gemas. No he prendido nada más. Cerramos aquí. Vale. Aquí tenemos... Voy muy perdido, chicos. Voy muy, 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 muy perdido, tío. ¿Ese es Rowan? ¡Admítelo! No puedo. Di que la bruja más poderosa... Di que soy la bruja más poderosa en Hogwarts. Madre mía, qué loca. Es imposible. Hice varias listas de brujas más poderosas en Hogwarts con base a muchos factores. Eres menos poderosa que los... Y 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 los... Eres un alumno de primer año como yo. No soy como tú. Distráela. Enfrentala. Enfrentarla. Distráela. Enfrentarla. Enfrentarla. Vamos a... Vamos a saco. Venga. En este punto es de atributos. Hay tres atributos. Valentía, empatía y conocimiento. Aléjate de él. ¿Quién te crees que eres? Paul debería... Deberías llamarme mejor mago. El profesor dijo que lanzaba alumnos mejor que nadie de primero. Paul ya sé quién eres. Eres por colominas. Tu hermano enloqueció. Deshonró la casa. Bla, 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 bla. Perteneces en Gryffindor. Sí, muy bien. ¿Quién eres? De primer año. Una loca de... Escuché a los profesores hablando de ti en el banquete. Supongo que te crees mejor que yo. Deberías... Debería matarte. Madre mía, pero esta señora, ¿qué le pasa? Antes de que intentes arruinar Hogwarts como tu hermano. Pues además, además, ¿qué más te da? No tienes elección. ¿Burlarse de ella, amenazarla o razonar con ella? ¿Burlarse, amenazarla o razonar con ella? ¿Burlarse no es necesario? ¿Razonar con ella? Ya vemos que es una persona que no se puede hablar con ella porque está mal de la cabeza. Así que vamos a amenazarla. Tu nivel de dinero moderado, tus amistades, tus rivales y tus éxitos en jugar. Vale. Cada acción que hacemos aquí en jugar, chicos, tiene un impacto. Te lo advierto. No intentes molestarnos. Vale. Corominas. Sabía que serías problemático. Sí, yo en el colegio siempre fue problemático. Me lo estaba molestando a mi amigo profesor. Vayan a clase de pociones, agradezcan que no nos vaya a castigar. Vale. Gracias por defenderme, Paul. Nunca he sido muy fuerte ni muy bueno haciendo amigos. Me alegra que ambos estemos en Gryffindor. ¿Escuchaste lo que dijo Merula? ¿Por qué los profesores hablarían sobre mí? No sé. Será mejor que vayamos a pociones si ya tenemos suficientes problemas. Vale. Pues vamos a pociones. Vamos a pociones. No sé cuánto durará este capítulo, chicos. Pero quiero... Si no dura mucho, intentaré hacer capítulo y capítulo. ¿Vale? Vamos allá. Esta es su primer clase de pociones y según sus rostros de confusión podría ser también la última. A diferencia de otras clases, aquí no toleraré el uso de nuestras cadenas de varitas ni los conjuros pronunciados. Están aquí para aprender la sutil ciencia y el arte exacto de preparar pociones. Tienen los sentidos que tienen su mente y mantengan la boca cerrada. Hoy prepararán una cura para forúnculos simple. Sepan que no espero menos que perfección y que habrá consecuencias graves si fracasan y no cumplen mis expectativas. Comencemos. Bueno, muy bien. Te ves especial, pero te garantizo que vas a fracasar, Corominas. ¿Y eso qué significa? Ya lo verás. Ignorapol, después del regaño de Snape tenemos que preparar esta poción perfectamente. Vamos a preparar la poción perfectamente. Empezar, venga. Demostración. Vale, vamos a ver la demostración. La edición comienza ahora. Técnica de ser perfecta para preparar la cura de fórmulos. Obsérveme. Vale, demostración. Hace sí. Muy bien. Vale. ¿Me tengo que fijar en algo o tengo que pensar cómo lo tengo que hacer? ¿O qué? Me estoy fijando a lo mejor en el orden de las cosas como las pone. Pero ya está. Tres veces cada uno. ¿Otra vez? Ah, no. ¿Es todo así o qué? No, no, no. Es igual, es igual. Ah, no estaba haciendo nada. Pensaba que me tenía que fijar en el procedimiento. Vale, tengo que seguir haciendo cosas. Soy tonto, tío. Y yo aquí fijándome en cosas absurdas. Pensaba que era un juego de puzles. Y no, no es un juego de puzles. Vale, elige. Vamos a por ahora. Ya me da igual. Ah, espera. Que esto tenemos que pillar un poquito más, ¿eh? Conciéndose. Vale. Vale. Toca. Necesitas mejorar. No sé qué estoy haciendo, chicos. Sinceramente. Preparate para terminar la cura de... Para formículo. Para formículo. Como se llame. Terminen. Suspecciones. Quiero ver también... Vale. Vamos. A ver. Tenemos que llegar básicamente a las estrellas. O sea, vamos a hacer los que nos dice. Que es preguntar, hablar, leer, estudiar. Sellar la grieta. Vale, sellar la grieta. Vale, vale, vale. Ojo, pues podrían haber metido... Podrían haber metido juegos de puzles, ¿sabéis? Más que... Vamos a pillar un diamante ahora por pillar. Yo que sé. No sé qué necesito. Preparate. Vale. No, no. Efectivamente. No hay ningún tipo de juego de puzles. Al menos por ahora. Sencillamente es seguir el camino marcado. Hacemos la forma. Y ya tenemos la... La poción. Vale. Mira qué feliz está nuestro colega. Grande. Vale. Pues ya está. Conocimiento. Más 10 de punto. Recompensa. Vale. Perfecto. Perfecto. Recolectar. Muy bien. Pues ya estaríamos. Ya estaríamos. Sencillo. Sencillo. No es tan incomodente, me dice. Felicidades, Paul. Según investigué, es raro que alguien prepare correctamente esta poción la primera vez. Espera. ¿Qué está pasando? Agregaste... Según mis estudios, parece que el comienzo de la reacción explosiva causada por los polvos. ¿Explosiva? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, la explosión no ha sido parada. Ojalá hubiera una cura para... Jamás debí dejarte entrar en mi salón de clases. Incluso creo que eres peor que tu hermano. 10 puntos menos para Gryffindor. ¿Cómo que 10 puntos menos para... ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Me saboteó. Lo lamento. Es su culpa. Algunas opciones requieren que estés en un cierto nivel de atributo. La opción tercero... Tercero requiere valentía nivel 2. Pero te encuentras en valentía nivel 1. Menudo me saboteó. Vamos a darle. Ah, ¿no puedo? Vale. No, la hemos liado. Digo, haría algo para asegurarse de que... Se siente amenazado porque cree que... Yo podría ser un mago más poderoso. Claro que no, profesor. Eso que... Tu familia ha representado bien. Dicen y te estaré observando de cerca para asegurar que tú también. Vale, vale. La hemos liado un poquito. Fue una buena decisión encontrarte... Es que no me he fijado tampoco ni en el nivel que soy de cada uno de los atributos. Pero bueno. Esto solo se pondrá peor. Debiste saber que cubrir tu caldera con polvo haría que tu poción explotara. Lo sabía. Yo que soy el estudiante de primer año, más importante. Y tú solo eres una desgracia. Igual que otra hermana. Bueno, bueno, bueno. Esta chica vamos a ir a por ella, saco. Pueden irse. Ya tuve suficiente por hoy. Vale. Vale, pues... La hemos liado un poquito. La verdad. Hemos terminado el capítulo 2. Así que... Nada. Lo vamos a dejar aquí, chicos. La verdad que está bastante chulo. Está bastante guay. Me falta un poquito de jugabilidad. Aparte de la historia. Pero me está gustando muchísimo. Así que nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. El capítulo de hoy. Si queréis más episodios, dejadme un buen like. Con un comentario por aquí abajo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.